Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video para el canal Esta vez les traigo un nuevo desafío de este evento nuevo de Fortnite Que son los 14 días de Fortnite Bueno, esta vez estamos en el día 2 Y esta vez nos pide ir a buscar dos bastones de caramelos gigantes Y bueno, yo estoy acá en el modo de Playground Así que no creo que me cuente Pero bueno, acá estaría el primero, se los voy a marcar Solo tienen que encontrar dos Y estos se encuentran en las zonas nevadas Y bueno, el primero está justamente en la zona acá Fíjense, arriba de Aeródromo Ártico Al lado de esta línea acá, fíjense, la línea está del mapa Justamente arriba, acá estaría en el mapa Se nota porque es gigante la verdad el bastón Y bueno, así estaría el primer bastón de caramelo Y ahora les voy a mostrar el segundo para que puedan completar la misión Bueno, y el último para completar esta misión que es bastante sencilla Se encuentra justamente al lado de túneles Fíjense la zona está de túneles Justamente acá Ahí está, les muestro, esa es la parte de túneles Y se vienen por acá Y estaría, esta es la zona exacta del mapa Y bueno, solamente dice visitar No hay que bailar ni nada Así que una vez que se acercan a esta zona Les debería contar la misión A mí, ya les digo, no me cuento Porque estoy en el modo este de Playground Así que nada, espero que les haya servido el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y chau